La parte interna de algunos partidos, en el caso del Frente, fue más competitiva en hojas nacionales. Entonces hubo más hojas nacionales registradas en el Frente, ¿verdad? Cosa que eran muchas hojas departamentales y pocas hojas nacionales. En el caso de los otros partidos siempre había más o menos la misma cantidad de hojas registradas. Pero el resultado en sí, el Partido Nacional obtuvo el 69% de los votos en ese momento. El Partido Colorado obtuvo el 7% y el Frente el 24% de los votos válidos emitidos. ¿Lo comparamos con los datos que hablábamos del 2004? Es más bajo, pero la proporción, porcentualmente, es bastante estable. ¿El partido? ¿Cuál es el Partido Nacional en el 2009 que en el 2004? Exactamente. También porque la interna se mantuvo, ¿no? Es decir, los grupos políticos detrás de las dos figuras principales, de Barreiro y de Luis Sergio Botana, en el 2009, se mantuvo. Esto hizo rápidamente que también hubiera ese manejo técnico-electoral. Más que manejo, no es un manejo político, es un manejo técnico-electoral de que hubieran tres candidatos, ¿verdad? Porque, es decir, hubieron convencionales de los sectores mayoritarios, de los dos sectores mayoritarios, que apoyaron que hubiera otra candidatura. En cuanto a los resultados, lo más importante, yo te diría que fue eso lo que pasó, ¿verdad?, en el 2009. Y repitiéndote una cosa, ¿no? Es decir, el porcentaje de participación electoral de todo el departamento ha ido bajando. Y volvió a darse otra vez, que cerró largo, fue, porcentualmente, junto con Flores, los departamentos que más votaron. Es decir, casi el 57% de los habilitados votaron. Y en Montevideo se mantuvo en los números de siempre, ¿no? El 40, el 41. Es decir, hay toda una gama de cosas que dependen de cómo se dan en la interna de los partidos, ¿verdad? ¿En el anteamplio cómo fue la interna del 2009? Bueno, en el frente, la interna del 2009 fue bastante más competitiva, ¿verdad? Pese por la candidatura, por tres candidaturas presidenciales como habían en ese momento, ¿verdad? Pero se dio la paradoja acá que el único, dentro de los sublemas, a los efectos de cumplir con la reglamentación de la convención para el candidato a intendente, el sublema que iba detrás de Mujica representó el 34% de los votos y los demás no llegaron. Es decir, pero no llegaron, pero las listas que no acumulaban por sublemas, todas sumaban el 38% de los votos. Quiere decir que bastaba un acuerdo técnico electoral para hacer lo mismo de que hubieran dos candidatos a intendente, ¿verdad? ¿En el frenteamplio en 2009 con respecto al 2004? Y bastante parecido, alrededor de los 8.000 votos, un poco más. Con respecto al 2004, en el 2004 habían votado casi 4.000 y ahora votaron 2.400 por el Partido Colorado, ¿verdad? Pero además también en la interna del Partido Colorado fue diferente a la del 2004 por la presencia o la fuerte presencia de Pedro Bordaberri, que ya se daba como seguro ganador, ¿verdad? Frente a los otros candidatos.